Watashi Gakita mis queridos Tomodachis y bienvenidos a un nuevo video, vamos a hablar del manga de Boku no Hero Academia como siempre en podcast, aunque no tan como siempre porque en el futuro ya va a ser un poquito diferente, lo irán viendo en un mes más o menos. Bueno, es el episodio 277 y el título es una pregunta, ¿Quién es? El título por unas situaciones que vamos a ver en el episodio e iniciamos justo donde terminó el anterior con Midoriya saltando hacia Tomura que lo tomó de los hombros pues de los brazos y aquí mismo están una imagen más de cerca de sus caras frente a frente, Midoriya cayendo sobre Tomura. Y la verdad es que es un muy buen dibujo y algunos lo relacionan con la escena de All Might llegando hacia All For One, pero ahí era más como de manos con manos y aprovechando que Aesawa está borrando el don de deterioro pues sí podrían haber hecho una escena de mano con mano y si no fue así me imagino que fue porque Hori Koshi no quería que se relacionara con esa escena o no tan directamente. Y bueno, eso es lo que yo pienso de esa primer viñeta, no sé por qué me centré tanto en ella pero vamos a seguir. Aquí Deku piensa lo que le dijo Gran Torino en el episodio anterior, ¿Cuál puede ser el peor escenario posible? Que según Gran Torino era que perdían el One for All. Aquí los dos profesores Gran Torino y Aesawa miran a Deku porque le dijeron que se quedara lejos y hizo todo lo contrario y vino, incluso Gran Torino pregunta qué está pasando. Y bueno, aquí Deku está recordando y dice, si Shigaraki no puede usar su Quirk entonces necesitamos hacer todo lo posible. Y bueno, eso es lo que responde porque ya sabe que aunque no le diga nada lo están viendo raro y pues es una buena opción, tienen que hacer todo lo posible contra este monstruo. Luego nos dicen con unas viñetas demostrando estas mismas palabras que a causa de los gnomus de alta gama que recién despertaron los héroes no pueden reagruparse y que se quedan sin fuerzas para ir contra Shigaraki. Y una vez que ya no tienen fuerzas para ir contra Shigaraki, el peor escenario posible, citando a Gran Torino, Deku le hace como una corrección. Dice, el peor escenario posible es perder a mi profesor, el que siempre ha estado cuidándome, su vida está en juego. Entonces para Deku, pues este es el peor escenario posible, no perder el One for All como dijo Gran Torino. Son dos escenarios distintos y a ver, objetivamente es verdad que sería mucho más peligroso perder el One for All. La jugada más inteligente sería refugiar a Deku y no arriesgar este poder que es la única posibilidad de que puedan derrotar a cualquier villano en el futuro porque es una cosa rotísima que se va haciendo fuerte. Sí, sería lo más prudente, sería el peor escenario perder el One for All en forma de papel, pero cuando contemplamos que realmente no es papel, son personas peleando, Deku está priorizando la vida de su profesor. Y aunque por fuera pueda parecer algo muy impulsivo, es justamente esto, esto impulsivo, esto no es por lo más inteligente lo que le da este espíritu heroico, lo que hace que lo escogiera All Might como sucesor. Lo que tenía All Might, lo que vio en el Nanashimura y lo que tienen otros personajes como Mirio, por ejemplo. Justamente el heroísmo, estas ganas de ayudar, este espíritu de salvar, eso es lo que cataloga a Deku. Y sí, no es la jugada más inteligente, probablemente a futuro sería peor perder el One for All que perder a Aizawa, pero perder a Aizawa es algo que no se pueden permitir, así que me gusta mucho esta página. Bueno, seguimos. Aizawa aquí recuerda sus primeras interacciones con Deku cuando lo tenía con sus vendas en las pruebas de aprehensión de Quirks y le decía que él no se iba a poder convertir en un héroe con ese control, con ese poder. Y bueno, recuerda esto mientras ve a Midoriya y vemos que Bakugo no se quedó atrás, dice vamos mientras prepara una explosión y rápidamente dirige esta racha de disparos de ametralladora hacia Tomura. Pero realmente no le causa tanto daño, vemos que lo arrastra un poco, sale humo, pero bueno, Tomura simplemente en forma burlona le pregunta si así es como llama esos pequeños fuegos artificiales. Y trata de avanzar al sentirse ya sin Deku porque obviamente se quitó por las explosiones, pero vemos que cuando se dispersa esa nube de polvo, Tomura está sujeto por el Black Whip, por los látigos negros de Midoriya. Pero realmente es inútil porque luego vemos que le vale madre y sigue avanzando y es demasiado fuerte y arrastra a Deku con estos mismos látigos. Se pone justamente frente a Kachan a unos centímetros, probablemente lo quería matar y dice lo siento pero ya no estoy interesado en ti por el momento. Y recuerden que sí estaba interesado en él en tiempo del campamento cuando quería que se uniera a la liga. Por suerte no pasa nada porque Endeavor llega de nuevo después de ser golpeado pero no se ha rendido y llega con un puño fuego como Pokémon, como Infernape. Así Endeavor usó puño fuego y le mete santo madrazo a Tomura que Endeavor además de estar caliente, no en ese sentido pero sí ser de temperaturas altas, también es muy fuerte físicamente así que lo lanza bastante lejos. Aquí los dos se sorprenden de verlo que también es su profesor Endeavor, o sea están aquí todos los profesores de Deku All Might porque ya no pelea pero Gran Torino, Aizawa y Endeavor y el Circus ya se murió así que él no cuenta. Pero bueno dicen Endeavor, Endeavor voltea rápido y les pregunta a estos dos dónde está Shoto, su hijo. Y Midoriya le responde que solo vinieron ellos dos, luego Endeavor voltea y ve que Tomura se está levantando. Y este diálogo cortito me parece también interesante y aunque no tanto como es algo que ya supían los personajes, siento que es algo que Horikoshi nos escribe. Esta pregunta de dónde está Shoto nos explica un poco por qué no lo trajo con estos a la pelea, aunque son el trío de la clase A y han entrenado juntos últimamente y trabajan muy bien. No lo trajo porque Endeavor está en la pelea y probablemente hubiera causado conflicto, lo hubiera estado siendo como una distracción. Entonces aunque Shoto sea fuerte pues probablemente por narrativa decidió dejarlo en el otro lado peleando y no meterlo aquí en esta pelea. Ya serían demasiadas personas con relaciones muy importantes en este conflicto así que tal vez quedaría muy saturado. Bueno pues Tomura se levanta, ve a Endeavor y le dice supongo que te queda algo de fuerza para luchar. Recuerden que acaba de tirarlo de varios metros de altura y pararse sobre él y humillarlo levantando la mano y todo eso. Luego vemos del otro lado frente a Tomura a los héroes que están en este momento en la lucha, no en la mansión, en la lucha contra Tomura la buena. Que son, bueno, Endeavor liderando, Midoriya, Deku, Gran Torino, Aizawa lastimado con apoyo de Rocklock y de Manuel. Estos son los que están siendo los héroes en este momento, los que están en acción. Y Ryuko pero ahorita está medio lastimadita, pero yo creo que va a volver a pelear. Gran Torino nos dice algo que ya sabemos, sus capacidades físicas están más allá de la imaginación. Rocklock dice así es, no dejen que se acerque a Eraserhead. Y bueno, Endeavor dice que tiene la misma fuerza y tenacidad que All Might. Y Deku se sorprende por esto, incluso repite, All Might. Pero realmente no, Endeavor no probó la fuerza de All Might tal cual, nunca se agarraron a golpes. Simplemente lo veía como algo insuperable, algo lejísimos, algo inalcanzable. Y nos indica un poco de cómo es la forma en la que él está percibiendo a Tomura. Que tal vez ni rivalice con fuerza con lo que fue All Might. Pero Endeavor lo está viendo en este momento, lo cual nos indica que tal vez tiene miedo. Y aún así sigue luchando. Entonces, les digo, estos pequeños diálogos que no son textuales, pero son interpretativos, me gustan bastante. Y bueno, Mamá Oruga dice que mientras mantenga sus ojos abiertos, tienen una ventaja. Así que va a aguantar todo lo que pueda. No solo él, sino que Manuel, recuerden que se los está hidratando. Así que, pues, qué buen dúo. Aquí Endeavor habla viendo a sus dos alumnos que están aquí, Deku y Kachan. Y les dice que como ya están aquí, no se puede evitar. Que no pidan indicaciones y que solo apoyen a Eraserhead. Y a Bakugo le dice que cubra a Deku. Porque recuerden que Deku ya le dijo que él es el objetivo y eso. Pero eso nos lleva a otro diálogo. Que está a un lado de una viñeta donde vemos a Tomura acercarse. Y dice, si puedo agarrar Izuku Midoriya y salir de aquí. Puntos suspensivos. Y no tiene una flechita tal cual que nos indique quién lo dice. Es verdad que está en viñeta de Tomura. Pero está en el diálogo de Endeavor. Podría ser cualquiera de las dos. Y con los dos tendría sentido. Por un lado, Tomura que se quiere llevar a Deku. Para no tener que estar peleando y todo eso. Y robarle el poder que está buscando el One for All. Y por otra parte, Endeavor que sabe que Tomura va tras Deku por algo. Y lo quiere proteger. Y también podría salir de ahí con Deku. Tanto para cuidarlo como para llevarse a Tomura. Y que no peligre la gente. Entonces es un diálogo que sirve para cualquiera de los dos. Pero como no es traducción oficial. Ni siquiera es scan oficial. Son filtraciones. El capítulo en sí sale mañana. Pues no podemos saber. Ya mañana tendremos la traducción real. Y podríamos deducir un poquito quién dijo qué cosa. Luego vemos a Tomura con una voz dentro de su cabeza. Que dice Consiguel One for All. Ya saben que estaba escuchando la voz de All for One. Y bueno, incluso él dice eso. One for All. Dámelo hermanito. Pero al parecer esto es como la voz de All for One dentro de Tomura. Pero sí la dijo Tomura. Pero porque está escuchando y repitiendo lo que dice. En un dibujo muy bueno de parte de Horikoshi. Nesa me encanta cómo dibuja. Qué envidia. Y esto es importante. En este primer plano de la cara de Tomura. Vemos una herida grande. Una abertura que le cruza el ojo derecho. Desde la frente. Desde arriba. Hasta la boca. Es una gran herida. Muy vistosa. Y quiero que la recuerden. Bueno, después. No sé si eso lo dijo Tomura. Solo lo pensó. Lo de dámelo hermanito. Pero obviamente es por All for One y su hermano. Que fue el primer portador. Y todo eso y toda la historia que tienen. Y ahorita son como los sucesores actuales de las dos habilidades. Bueno, la cosa es que los dos tienen cara de sorpresa en esta viñeta. Porque después vemos que Endeavor no pierde el tiempo. Y ya se acercó hacia Shigaraki. Ocupa su esta telaraña de fuego. Recuerden que lo moldea en forma de latiguitos. Y ataca a Tomura con muchos de estos látigos de fuego. Pero Tomura es muy habilidoso. Y los esquiva acercándose hacia Endeavor. Y aquí tenemos parte del pensamiento de Tomura. Que se repite para sí mismo. Hermanito, no. Eso no era yo. Su ego es tan obstinado, maestro. Este es mi poder. Este es mi cuerpo. Estas alucinaciones tuyas no son lo que me impulsa. Y bueno, eso me parece interesante. Dice. En aquel momento pensé que tú eras un hombre al que podía llamar gobernante de la oscuridad. Que es lo que él está buscando ser. Pero dice que al final él se dobló. A la fuerza de una sola persona. Que fue All Might. De un viejo. De un hombre ya en su punto de salida. Y lo derrotó. Y le dice que gracias desde el fondo de su corazón por criarlo. Si le tiene cariño. Pero que no se quiere convertir en él. Y vemos unas viñetas bueno de la pelea. Y de Tomura que tiene como la silueta de All for One detrás. Como una cubierta de All for One. Con este smoking tan característico que tiene. Y luego le dice. Yo quiero ser incluso mejor que tú. Mientras esquiva estos. Bueno, látigos de Endeavor. Se acerca. Vemos que obviamente no está pasando. Esa imaginación de Tomura. El traje de All for One que lo estaba cubriendo. Se empieza a deteriorar. Como si Tomura hubiera aplicado su don. Y dice. Así que mantén para ti estas alucinaciones. Porque esta es mi voluntad. Y aquí yo quiero hablar. Muchos dicen que qué desarrollo. No decidieron a penitas el video que subí de Tomura. Explicando por qué me parece un mal personaje. Y justamente hablé de esto. Que tiene un desarrollo prácticamente nulo. Y que solamente es reacción. Fue como lo puse. Acción, reacción. Pues Tomura es únicamente reacción. Y por más que aquí parezca que es lo contrario. Quiero decir que me parece que no. Porque si lo piensan un poquito más. Desde el principio. Desde la pelea con All for One. Él ya sabía que iba a perder. Y se dejó. Y dejó su habilidad. Y dejó todo para Tomura. Porque él ya quería que Tomura fuera un villano que lo superara. Es decir. No decía. Quiero que Tomura se vuelva yo. All for One decía. Quiero que Tomura. Este hijo. No legítimo. Pero mi hijo que estoy criando. Al que le dejo mi don original. Y toda una gama de dones. Y la investigación de años del doctor. Y todo. Todo. Se lo dejo a él. Todo por lo que he trabajado. Porque quiero que sea mejor que yo. Entonces que ahora Tomura diga esto. Sus pensamientos. No quiero ser como tú. Quiero ser mejor que tú. Porque es mi voluntad. Realmente. No me parece un gran desarrollo. Un gran salto. Aunque Tomura. Dentro de él. Crea firmemente que sí. Sigue siguiendo la voluntad de All for One. Eso es lo que quería All for One. Y aunque Tomura. Piense que es su voluntad. Y que lo está rechazando. Realmente está haciendo lo que All for One quería. Tal vez por otro camino. Pero están llegando al mismo punto. No sé si me doy a entender. El chiste. Es que realmente. No hay un cambio. Seguimos con lo que teníamos desde el inicio. Que es que All for One. Quería que Tomura fuera su sucesor. Y mejor que él. Y gobernante de la oscuridad. Y todo eso. Y bueno. Como esto es muy rápido. Porque era pensamiento. Gran tocino llega. Y le patea la manita a Tomura. Que se acercaba a Endeavor. Y bueno. Obviamente le levanta el brazo. Y luego lo agarra. Y dice que sería fatal. Si él alcanza a los demás. Y que es mejor detenerlo contraatacando. Que él ha sido entrenado. Para ser un hombre muy poderoso. Y luego le dice a Tomura. Que no se atreva a pisotear. El corazón de Nana Shimura. Nunca más. Y con una cara. Bien dibujada. Pero hasta graciosa. Porque está como de. De que neta no entiende. No sabe de qué habla Tomura. Simplemente le pregunta. ¿Quién? ¿De quién hablas? Ni siquiera sé. De hecho es algo gracioso. Pero. Tiene sentido. Porque recuerden que es su abuela. Pero su padre no hablaba de ella nunca. Y tenía su única foto. Encerrada en una cajita. Y no le contaba. Y no le decía. Y dudo que All for One. Se haya puesto a contarle. Ah sí mira. Es que tu abuelita. Era maestra del güey que me madrió. No creo que eso haya sido una plática recurrente. Así que. Tiene sentido. Que Tomura no sepa quién es Nana Shimura. Bueno. Seguimos. Hay un recuerdo de Gran Torino. De. Me parece que es en la tercera temporada. Ah sí. Porque fue después de la pelea con All for One. Donde Gran Torino le dice a All Might. Que él ya no está viendo a Tomura como un villano. Sino como el nieto de su maestra. Aquí Gran Torino le dice con esto. Tu existencia para Toshinori. Y para todos. Es dolor. Tú solo has traído dolor. Y en esa viñeta por cierto. Gran Torino. Viejito y chiquito. Pero se ve mamadísimo. Pero bueno. Eso no es tan importante. La cosa es que está medio grosero. Y un poquito ofensivo. Gran Torino. Tú eres un héroe. Y a ver. Entiendo que él no sabe todo. Y que a ver. No es como que. Ay Tomura pobrecito la víctima. Porque si. Si es muy malo. Pero tampoco es como que. Todos le hayan traído puras cosas buenas a Tomura. O sea. También a él le han. Provocado mucho dolor. Desde que nació básicamente. Así que. Siento que está medio groserito. Como que. Esa frase para mí sobra. No estoy diciendo que Tomura es bueno ni nada. Pero. Si para mí esa frase sobra. Y bueno. Como les digo. Todo esto es muy rápido. Muy dinámico. Después de que Gran Torino brincó hacia él. Endeavor se quedó atrás unos metros. Y obviamente no se iba a quedar viendo. Así que en este segundo rapidísimo. Endeavor ya está preparando un ataque. Que dirige hacia Tomura. Que lo ve con una cara de ira. Luego vemos que. Gran Torino se quita obviamente. Endeavor hace su ataque de fuego. Y este Tenko brinca hacia atrás. Y ahí ve a Midoriya parado. Ahí nada más parado. Y lo ve sonriendo con una cara de loquera. Y todavía tiene esta cicatriz en la cara. Que les digo. Que le cruza básicamente desde. La cabeza hasta la barbilla. Y es importante. Porque nos da un indicio de algo. Y si alguien no sabe de qué hablo. Les explico. No hay problema. El Razer Head le está borrando la habilidad a Tomura. Su habilidad nata es el deterioro. Entendíamos que era eso lo que estaba borrando. Y que por eso no podía deteriorar. Pero al parecer no se está regenerando. Porque tiene la regeneración de los Gnomus rapidísima. Y esta herida de su cara ya debería de estar cerrada. Aunque sea muy rápido. Se cierra instantáneamente. Y no. Sigue muy abierta. Y sigue sangrando. O sea que el borrado de Razer Head. No limita únicamente una habilidad. Sino que le está limitando. Todas las habilidades emisoras. O de transformación. Si es que tiene alguna. Y solamente está dejando las que no se pueden eliminar. Que serían ya como sus cambios físicos. Sus músculos reforzados. Y todo eso. Que no puede quitar el Razer Head. Es con lo que está luchando Tomura. Pero fuera de eso. Las otras habilidades. Todas. Así tenga mil. Están siendo eliminadas. Porque no creo que discrimine el poder. Y diga. Tú sí. Tú no. Tú sí. Posiblemente todas las que se pueden detener. Se detienen. Y las que no. No. No sabíamos si funcionaba con todas. O con solo una. Y esta herida nos confirma. Que sí es con todas. Y bueno. Después de esta sonrisa. Y esta explicación. Desde arriba en el cielo. Vemos a Kachan cayendo muy chido. Y dice. Tengo algo interesante para ti chiflado. Él es solo el cebo. Con él se refiere obviamente a Deku. Y quita el seguro de su granada. Esta guantelete. Para hacer su ataque cargado. Su ultimate. Cual videojuego. Recuerden que va guardando sudor. Entonces hace una explosión gigantesca. De verdad. Bastante grande. En la viñeta se ve. Muy poderosa. Y la hace toda directo. Hacia abajo. Hacia Tomura. Entonces. Bueno. Vemos que Tomura sí se lastimó. Porque en la siguiente viñeta. Está como cayendo. Como sufriendo. Y Endeavor. Que obviamente estaba un poquito alejado. Y no sufrió por esta explosión. No está perdiendo el tiempo. Y mientras Tomura cae. Ya se está acercando. Y aquí recuerda las palabras de All Might. En la segunda vuelta del examen de licencias. Cuando le preguntó. ¿Qué requería para ser un símbolo? Para ser lo que fue All Might. Y All Might le dijo. No puedes ganar solamente con tu fuerza. Tú no necesitas copiar el símbolo. En el que yo había trabajado. Tú puedes ser tu propio símbolo. Eso es lo que le dijo All Might a Endeavor. Y Endeavor aprendiendo esto. Y sabiendo que está luchando por todos. Básicamente. Se mete. Justo termina la explosión. Mientras Tomura cae. A preparar un golpe. Vemos las viñetas de abajo. Que vemos a Manuel. Rocklock. Aizawa. Básicamente. Todos los que están en la pelea. Observando muy atentos. Lo que está pasando en este momento con Tomura. Y Endeavor. En un dibujo neta. Hermoso. Está muy genial. Hace su puño de fuego. Y hace una gran llamarada. Pegándole de lleno a Tomura. A un Tomura sin la regeneración. Aclaremos. Entonces es un golpe muy, muy, muy poderoso. Aunque dudo que aquí quede Tomura. No creo que aquí ya le ganaron. Ya está noqueado. Y nos lo llevamos a la cárcel. No creo que eso vaya a pasar. Si les soy honesto. O sea. No creo que esto haya sido el final de esta batalla. Pero nos dicen. Mientras tanto. Y nos cambian de lugar. Vemos unos diálogos que dicen. No puedes hacerlo. No empujes. Y ya en las últimas dos páginas. Siendo una doble. Con una viñeta alargada. Tenemos un dibujo hermoso. Que va a ser la miniatura. Que es. Gigantomachia. Gigantomachia. O Gigantomachina. Como le diría el compa Yuzu. Avanzando. Y Mouth Lady. En su forma gigante. Tratando de tenerlo. Con un esfuerzo en la cara. Muy increíble. Foneta que me encanta. Se ve muy bien. Detalles. Vemos que Gigantomachia. Evidentemente. Saben que cambia de tamaño. Pues se hizo más grande. Y está. Con su espalda. Llevando a Compress. A Toga. A Esceptic. A Davi. Y a demás personajes. A los miembros X no. Pero a los altos mandos. Al parecer. Si se lo está llevando. Hacia Tomura. Y vemos que Mouth Lady. Lo está tratando de detener. Abajo vemos su cara. Apretando los dientes. Con toda la fuerza que tiene. Y dice. No hace falta decírtelo. No te dejaré pasar. Y vemos la cara de Gigantomachia. Como. Pues queriéndose ir. Ya saben que él es como muy emocional. Si les soy sincero. Dudo que Mouth Lady. Lo pueda detener mucho tiempo. Es un momento medio épico. La neta me gusta. Quiero ver el siguiente episodio. Pero. O sea. Aquí tiene el mismo dibujo. Comparen el grosor. Del bíceps de Gigantomachia. Con el de Mouth Lady. O por ejemplo. Su cadera. Su cabeza. O sea. Aunque estén más o menos. De la misma altura. Tengan en cuenta. Que las proporciones anatómicas. De Gigantomachia. No son las de una persona normal. No tiene las proporciones. De un humano. Está más ancho en algunos puntos. Más grande. Una morfología distinta. Y evidentemente. Tiene muchísima más masa. Aunque estén de la misma altura. Tienen mucho más peso. Y para empujar. Evidentemente. Le da una ventaja enorme. O sea. Comparen el pecho. O sea. La caja torácica. Pues. Porque en volumen. Pues Mouth Lady. Ahí tiene sus pechos. ¿No? Que también aumentan volumen y peso. Pero me refiero a. A todo ese cuerpo. Toda esa estructura. Los huesos. Su caja torácica. Comparen el tamaño. Del pecho de Gigantomachia. Contra el de Mouth Lady. Y no hombre. O sea. Se pasa por seis pueblos. Es fácil. Unas ocho veces más grande. Evidentemente. Es muchísimo más poderoso. Así que probablemente. La va a lanzar sin dificultad. Y ahora. Les voy a ser honesto. Estoy entre que me gustó. Y no me gustó el episodio. No. Más bien. No estoy entre eso. Porque la neta. Me gustó. Para ser un episodio. Cualquiera. Semanal. Me pareció bueno. Me pareció entretenido. Y la acción. No está mal. Pero. Creo que se nota. No sé si soy el único que nota. Que a ver. Horikoshi. Ya sabe evidentemente. Que esto va a estar en anime. No le van a cancelar el anime. De My Hero Academia. Porque es un exitazo. Entonces. Sabiendo que estas peleas. Van a ser animadas. Pues. Siento que ya está trabajando. Las viñetas. Preparándolas. Para que estén en animación. Y no para que se disfruten. Tanto como manga. No sé si me doy a entender. Pero creo que esto se está viendo. Desde el arco de la clase A. Contra la clase B. Las peleas serán. No tan dinámicas. Incluso algunas más largas. De lo que deberían. Para un manga. Se hacían un poco pesadas. Pero en animación. Evidentemente va a ocupar menos tiempo. Tal vez. Toda una pelea se abarque. En un solo episodio. Con mucha acción. Movimiento muy rápido. Que se va a ver genial. Entonces siento que. Muchas partes de acción. Las está dibujando ya directo. Para cuando se animen. Y no tanto para que se disfruten al momento. Y eso no se me hace tan chido. O sea. Lo entiendo por él. Es súper comprensible. Pero. No sé. Me deja un poquito mal sabor de boca. De todas formas. No es que la acción sea mala. Simplemente la forma narrativa. De los movimientos. Fue distinta. Y bueno. También. Otra cosa. Medio decepcionante. Es que Hoikoshi. Había dicho. Que él había llorado. Haciendo los siguientes dos episodios. O sea. El anterior y este. Se me está yendo un poquito la voz. Y no vi nada que sea llorar. O sea. Sí. Momentos un poquito bonitos. El pensamiento de Deku por Aizawa. Y todo eso. Pero. Neta. Algo de eso te haría llorar. Porque. La neta. No. Entonces está medio extraño. Que haya dicho eso. En los comentarios de su manga. Pero. En parte también. Él es medio delicadón. No medio. Que dice que a veces llora por cualquier cosa. Entonces. Es extraño. Pero la neta. Es que yo esperaba más. Esperaba alguna muerte. Alguna revelación. En este episodio. Porque era. Pues cuando él dijo. Dos capítulos. El anterior no fue. Tenía que ser en este. Y no fue así. Para ser un episodio del montón. Me parece un buen episodio. Pero para ser este episodio. Que neta estaba esperando. Con un ánimo. Especial. Por decirlo así. Pues me decepcionó un poquito. Si Horikoshi no hubiera hecho. Ningún comentario. Pues me habría gustado mucho. Pero bueno. Ya realmente. No pasó tanto. Fue un episodio. De mucha acción. Y me pareció. Interesante. Ahí dejémoslo. El siguiente va a ser. Probablemente. De este lado de la mansión. No creo que vayamos a ver. Que chucha con Hawks. Y Fatgum. Y Tokoyami. Sino que vamos a ver un poquito de. Al inicio. Pues esto de. Mount Lady con Gigantomachia. Pero les digo que. Dudo que Mount Lady dé mucha pelea. Vamos a ver si va hacia. Hacia Endeavor. Y todo eso. Y tal vez el episodio próximo. Termine con Gigantomachia. A punto de llegar. No sé. Podrían pasar muchísimas cosas. Pero. Este arco me está gustando mucho. Les digo. La forma en la que Hori está escribiendo. Este arco. Me parece fenomenal. Porque hay muchísimas opciones. Y neta. No sabes hacia dónde te va a llevar. No es como en otros arcos. Por ejemplo. De los Yakuza. Que desde el inicio. Ok. No sabías quién iba a pelear con quién. Pero ya sabías que. Medio se van a ir separando. Cuando iban a ir peleando. O sea. Había cosas como ya. Predecibles. Y en este no. En este la neta. Es que está muy difícil predecir. Entonces. Eso siempre lo hace emocionante. Como siempre. Tú puedes dejar tu opinión. En los comentarios. Suscribirte. Dar like. Todo eso que me ayuda bastante. Alguna persona me comentó. Que se quería ser miembro del canal. Pero YouTube no le daba la opción. El botoncito azul. Creo que eso se puede arreglar. Ya lo estoy checando. Por si alguien más está en esa situación. Y probablemente ya para el próximo video. Les tenga una solución. No se preocupen. Y como siempre. Comenten. Pidan saludos. Si llegaron temprano. Y a los primeros 5. Los pondré en el pizarrón. Con las waifus. Como Oya. Charles BR30. Aaron Barragán. David 0272 MC. Joaquín Gamer. Y César Osvaldo Cortés. Aldaco. Un saludo para ustedes 5. Y gracias a todos. Por escuchar este podcast. Los quiero mucho. Y cuídense. Bye. Chau. 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 Gracias.